Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como veis, los chicos de Nitecore me han vuelto a enviar una de sus linternas. En este caso se trata de la nueva Tini 2, la nueva linterna de labero de Nitecore. Así que vamos con el unboxing. Pero antes, como siempre ya sabéis, os dejo con la intro. Pues una vez más, los chicos de Nitecore han lanzado la actualización de la Tini, en este caso la Tini 2, su linterna de labero, una de las más pequeñitas y más potentes. Vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja. Bueno, como siempre, aquí tenéis las especificaciones, pero bueno, ahora os las voy a ir contando yo. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja. A ver que no se nos quede nada dentro. Bueno, vacío. Lo dejamos por ahí, como siempre. Ya tengo en las manos el volentín de la garantía a nivel mundial. Lo dejamos por ahí. Manual de instrucciones, como siempre, en varios idiomas, entre los que se encuentra el español. Bueno, aquí tenemos las especificaciones y demás, pero eso ahora os lo voy a explicar yo. Lo vamos a dejar por aquí y no viene nada más. No trae cable de carga, pero bueno, todos tendremos alguno por casa. Bueno, como veis, la linterna es pequeñita. Es una linterna llavero, pesa 18 gramos, tiene dos LED, ahí los veis, de la marca Osram, el modelo P8, con una potencia máxima de 500 lumens en modo turbo y una distancia de 89 metros de lo que nos llegará la luz. Tiene una batería interna de 2.000, perdón, de 2.000 no. Tiene una batería interna de 280 mAh, que se alimenta, como veis, por este USB-C y una pantalla OLED en la que tenemos toda la información. Ahora os explicaré qué es cada cosa. Como sabéis, algunas linternas de Nitecore tienen dos modos de funcionamiento, el modo Daily y el modo Demo. En este caso, por defecto, siempre suelen venir en modo Demo, que como veis, en la parte inferior izquierda de la pantalla hay un pequeño cronómetro. Esto quiere decir que desde que nosotros accionemos la linterna así y no pulsamos ningún botón, la cuenta atrás irá bajando y cuando llegue a cero se apagará. Esto, sobre todo, viene muy bien para cuando llevamos la linterna dentro del bolsillo, cuando la llevamos en la mochila, si algo presiona por descuido los botones, se apagará durante 30 segundos y no nos consumirá la batería. Para pasar del modo Daily al modo Demo, simplemente debemos pulsar el botón de encendido y el botón de modo a la vez, pulsar y dejar pulsado y como veis, ahí en la pantalla nos ha salido, lo vuelvo a repetir, cambia del modo Daily al modo Demo y al revés, acompañado de uno o dos destellos de la linterna. Bueno, esta linterna tiene cuatro modos de potencia fijos y el modo Turbo. En el modo, en el primer modo, vamos a ponerlo en el primer modo, ahí lo veis, en la pantalla nos sale la autonomía, el modo en el que estamos, modo Daily y el nivel de potencia que es el Level 1 que corresponde al modo Ultra Bajo. En el modo Ultra Bajo es donde la linterna nos entrega su autonomía máxima de 60 horas con una luz de un lumen, una potencia de un lumen. Para pasar al siguiente modo, doble pulsación en el botón de modo y pasaremos directamente al nivel 2. Como veis, la autonomía ha cambiado y en el modo Bajo son 15 lumen con una autonomía de unas 8 horas aproximadamente. Como veis, alumbra ya, pues bueno, para buscar algo que ya nos ha caído, para hacer alguna pequeña reparación en el coche si nos hace falta, cosas así, es más que suficiente. Si volvemos a hacer doble pulsación, pasaremos al modo medio de 65 lumen con una autonomía de unas 2 horas y media aproximadamente y como veis, pues ya alumbra bastante, bastante más. Si hacemos doble pulsación, pasaremos al modo alto con 200 lumen, ya veis que la autonomía va bajando considerablemente y eso es porque a más potencia, pues menos autonomía. Son 200 lumen con una autonomía de unos 45 minutos. Estos son los modos fijos. Luego podemos pasar al modo turbo, en el que deberemos, como veis, la linterna está apagada, dejar pulsado el botón de modo, lo dejamos pulsado y accedemos directamente al modo turbo. Estos son 500 lumen y tiene una autonomía aproximada de unos 15 minutos. Como veis, esto ya alumbra bastante bien, nos puede sacar de un buen apuro. Al modo turbo podemos acceder tanto con la linterna apagada como con la linterna encendida. Como veis, ahora está en el modo ultra bajo y cuando yo le doy, pues, como veis, entra directamente al modo turbo. Para el modo turbo siempre tenéis que tener pulsado el botón. Una vez que le soltéis, se apagará. Como veis, también tiene este pequeño anillo de llavero. El fabricante dice que puede aguantar unos 30 kilos. La verdad es que es muy, muy, muy duro. Yo, aunque no lo parezca, estoy tirando con bastante, bastante fuerza. Y esto, la verdad, es que aguanta bastante, bastante bien. Tiene una resistencia IP54 al agua y esto es lo que os puedo contar de la Nitecore TINI 2, la nueva linterna de llavero de Nitecore. Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!